que rompen el silencio de la noche en la frágil llegada con la olorada. En cortinas de tiempo, las doncellas se transforman en figuras poéticas y se pasean por el bosque silbando una canción de moda. ¿Quién eres? ¿Y quiénes son? Las preguntas caen como marajas en la mesa de fuego, se pierden en el canto de un grillo, en los canos rojos y carnosos de las musas, cuando estrellas y luceros arropan la llegada de la noche. ¿Quién eres? ¿Quiénes son? Mujeres que descansan sobre las aguas quietas de un estanque o galopan desnudas en el homo sensual de un grillo. Y las otras mujeres, esas, van a un barco navegando por ríos y por mares, donde las madres agullan a los hijos de piratas, los peces de colores van marcando las rutas en el agua y las venenas nacen en el cuerpo imaginario de una siena. ¿A dónde van los sueños de las mujeres con alos de mariposa? ¿En qué antiguo testamento escribieron sus nombres? Esta locura mía tiene sabor a frutas y pinta a las palabras con la tinta imborrada de la literatura.